¡Oh, mamen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y estoy con Aen. ¡Uy, sí, Noobie! ¡Qué divertido! ¿De qué vamos a platicar? El tema de hoy va a ser de cómo el hombre de televisión está observando las caricaturas y su amigo, el hombre cámara, está tirado atrás dormido. Probablemente esté borracho. ¿O lo destruyeron o lo mataron los Skibidi? No, yo digo que está borracho. Ahí tiene como una botella a un lado. Se pasó de copas. ¡Ay, mamen! A ver. Pues mira. A ver, aquí podemos observar al hombre cámara. Hay unos contenedores de tren atrás, una reja, un carro ahí todo horripilante. Ya sin llantas. Ya hasta se las llevaron. Alguien se las vino a robar. ¡Ay, sí! Eso pasa mucho en algunas colonias. Van y se roban las llantas de los carros y luego están ahí como... ¿Se ven iguales que aquí? ¡Ay, sí! Así se ven los carros. Ahí los dejan así pelones sin llantas. ¡Ay, mamen! Y a ver, ¿qué hay por acá? A ver... ¡Acá hay otro carro! A ver, vamos a ponerlo más al centro, ¿eh? Ahí está. ¡Ay, hay dos hombres cámara, mira! A ver, ahí se ve un poquito mejor. ¡Ay, mamen! Ahí hay un carro y hay dos hombres cámara atrás. Más bien es un hombre cámara y un hombre bocina. ¡Ay, bocinamán y camaramán! Y TV-man. ¡Son demasiados... ...demasiados electrodomésticos! ¡Ay, sí! ¡Ay, mamen! Mira. Y luego... Y luego acá atrás ahí viene un... ¡Ah, melena! Y viene un ejército de Skibidys Toiles. ¡Uy, sí es cierto! ¡Uy, eso está intenso! ¡Mira todo el ejército de los Skibidys! ¡Uy, sí! ¡Son demasiados, mira! Hay Skibidys pequeños. Y luego está el Skibid... Hay Skibidys grandes. Hay uno gigantísimo hasta atrás. ¡Uy, sí, me menes este enorme! ¡Muchos Skibidys! Y luego... Y luego también está el Skibidys Polesía. Y luego está el Skibidys atrás. Hay un Skibidys que está raro como gris, pero no sé qué es. No sé si sea como un Skibidys robot. ¡Uy, no tengo la menor idea, ¿eh? A ver. ¡Uy, mira! Ya se tapó la cara el hombre cámara. Se quedó de... ¡Ya! Ya me dio miedo. Mejor me tapo la cara. Porque si me tapo la cara, no me ven Si no ven que los estoy viendo, no me ven Sí, esa es su táctica Para esconderse ¿Os hacen los borrachos? Sí, es probable A ver ¡Ay, mira! Ahí viene acercándose el hombre El Skibidi Polesía Y el Skibidi Grandote Viene todo contento ¡Ay, sí! Ahí van todos felices Los Skibidis ¡Ay, el Skibidi Gris ya se ve mejor! ¡Es como un Skibidi Araña! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, qué asco! ¡Eh, men! Si de por sí ande oler a pura drenaje A pura cloaca ¿Ahora tener que ver el Skibidi Polesía así? Digo, ¿el Skibidi Araña así? ¡Ay, ay! Aparte de que parece una araña Apestando a drenaje ¡Ay, sí! Ese sí es un Skibidi apestoso ¡Mira todos los Skibidis chiquitos! ¡Ay, qué acaban de hacer! Aquí hay un cameraman Tirado en el suelo Se está haciendo el dormido Para que no lo atrapen ¡Ay, mira atrás! Hay unos Skibidis Que están saliendo como de una bañera ¡Ay, sí es cierto! Y vienen con caras bien raras ¡Ay, men, men! Eso sí se pasan A ver Y luego aquí hay unos... ¡Oh! ¡Ya llegó el hombre cámara gigante! ¡Ay, men, men! Apareció el cámara gigante ¡Ay, sí! ¡Ese se queda de... ¡A mis compañeros cámaras! ¡Digo, a mis compañeros televisiones, cámaras, bucinas y todos los electrodomésticos! ¡No los van a estar molestando! ¡Sí! Así que me dejas mis electrodomésticos en paz Los quiero para mi casa ¡Tja! ¡Uy! Y luego... ¡Ay, y luego he hecho una luz roja, mira! ¿Por qué echan luz? ¡Ay, no sé! Pero mira Los Skibidi como que se aturden con la luz Como que se atontan ¡Ay, eso está muy raro! Mira ¡Ay, ese está todo retorcido! ¿Qué le pasó con la luz roja? ¡Ay, no sé! Pero sí está muy extraño ¡Mira! Todos los Skibidis se están retorciendo con la luz roja ¡Ay! ¡Qué demonios está sucediendo! ¡Ya se fueron! ¡Ay! ¡Ya dejaron los inodoros! ¡Oh, men, men! ¡Fueron destruidos con la luz roja! Tal vez esa luz Es... Es... Es una luz que dice ¡Ya! Tenemos que bajarle al baño ¡Oh, men, men! ¡Ay, no sé! Pero es muy rarísimo eso ¡Y luego! Aquí está todavía el hombre cámara gigante ¡Tengo el hombre pantalla gigante! ¡Ay! Son esas pantallas de Soriano de Walmart ¡Ay, men, men! Así... Así... Así están las pantallas de allá De los supermercados Eh... Están así poniendo programación estática ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Diablos! Mira nada más ¡Ay, el hombre cámara volvió a poner una carita! ¡Diablos! ¡Pantalla! ¡Puso una carita de... 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 ¡Como felicidad! ¡Ay, men, men! ¡Está raro! Mira... ¡Uy! Esto es a mí lo que más me ha sorprendido hasta ahorita Verá todo el ejército de esquiviris retorciéndose ¡Uy! Les ha de doler bastante ¡Uy, sí! Pero están bien asquerosísimos ¡Súper asquerosos! ¡Uy, sí! Y hay demasiados Son demasiados tipos de esquiviris ¡Uy, men, men! Sí está bien extraño, eh Pero mira cómo se retuercen Se retuercen horrible ¡Uy, sí! Se les gira todo el cuello Y ahí hay uno hasta atrás Que parece chango ¡Ay, sí, es cierto! Arriba de mi cabeza Más a mi... A la izquierda Hasta la mera orilla Está con cara de simio ¡Uy, men, men! ¡Uy! Y luego... Y luego está bien raro eso de los hombres ¡Cámara, mira este! Ahí retorciéndose todo A este se le está... Se le está retorciendo todo el cuello ¡Uy, imagínate que se te retuercen el cuello a cien! ¡Uy, no! Me dolería bastante Yo iría a que me lo curen ¿Y con quién irías? Con el señor televisión ¡Ja, ja! ¡No, men, men! ¡Uy! ¡Uy, mira! A ver... Y luego imagínate ver un... Un hombre televisión de ese tamaño en... Yo... La verdad... Es que me haría del baño del miedo ¡Ja, ja, ja, ja! Si viera a un hombre de televisión de ese tamaño ¡Uy! Es muy probable que yo también Sí, está muy... Está muy gigante Y luego imagínate Quieres correr Y un paso que tú das Más bien Un paso que él da No sé con cuánta velocidad tendrás que correr tú ¡Sí! ¡Ay, bebé! Sí está complicado Si te encuentras con el señor televisión gigante ¡Ya! Fue tu fin Porque no vas a poder escapar corriendo Y también Pues... Supongo que con toda su fuerza Puede destruir rapidísimo edificios ¡Uy, sí! Imagínate Te escondes en un edificio Y te encuentras golpes Lo destruye todo Puros puñetazos ¡Oh, jo, jo! ¡Me, men! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este video Recuerda dejar tu like Suscribirte y compartir Y visita mi canal Y descarga a mí Y mi mascota ¡Adiós!